Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a la carga con Imperator Rom Bueno, a ver, volvemos a la carga si y no, realmente estoy un poquito... ¿Cómo lo diría? Un poquito decepcionado, un poquito, no sé, no me acaba de gustar mucho, ¿vale? El juego, de momento lo voy a abandonar, ¿vale? Escuchad por favor hasta el final del vídeo porque también os voy a hacer una pregunta más que nada por qué serie queréis que traiga, ¿vale? Tengo varias cositas que podemos traer, pero bueno, os voy a explicar un poquito por qué lo voy a abandonar o por qué voy a dejar el juego un poco de lado de momento, ¿vale? Porque a mí los juegos de Paradox me encantan, tanto el Europa Universal 64 como Crusader Kings 2 Este, pues bueno, con el tiempo yo creo que nos gustará, falta que lo pulan mucho, etcétera, etcétera Pero cositas por las que un poquito me asquea, ¿vale? O sea, mira, os lo voy a explicar donde realmente, pues estuvimos jugando más tiempo Espera, que bajo un poquito el volumen del juego, que yo creo que está muy alto Vale, vale, ahí A ver, y también me lo bajo para mí A ver, que os explico un poquito Por ejemplo, a mí lo que no me gusta es, si yo soy Zeny Vale, que soy este de aquí Que directamente en una guerra me pueda quedar esto Y hasta me pueda quedar esto, esto y esto en una guerra No, tío No, o sea, no... Imagínate que te quedes una, dos, tres, no sé O sea, es igual que cuando estábamos con Iceni, ¿vale? Nos ganaron y por ganarnos nos lo quitaron todo Bueno, al final me rendí yo, pero bueno, que nos lo iban a quitar todo ¿Vale? No me acaba de gustar mucho Luego también el tema de... De los desleales y tal, no sé, no sé O sea, vale, entiendo que sí, que pueden ser desleales Tienen más opciones que se te levante una guerra civil, pero no sé Es que hay varias cositas que no me acaban de llamar mucho, mucho la atención aún A días de hoy, ¿vale? Del juego Es igual, no sé, es que no sé, no sé explicarlo No sé vosotros qué opináis, ¿vale? Del juego Los que lo tengáis o tal Pero hay pequeños detalles que a mí no me gustan Me gusta mucho, por ejemplo, el rollo de Crusader Kings Aparte de todo lo que puedes hacer de las familias Que imagínate, pues me caso con este Para intentar que el hijo, pues tenga estas dos cositas Y si no, me caso con la hija Porque sé que me puedo cargar al padre Y luego me puedo cargar al hijo, ¿sabes? Y pasarle todo a ella Y luego, ¿sabes? Un poco el puterío ese O imagínate, lo mismo a la hora de conquistar En el Europa Universalis 4 Como en el Crusader En el Crusader es un poco distinto Es un poco más lento, quizá Pero bueno, también me gusta mucho el... Pues mira Hago una reclamación e intento conquistar Pues yo qué sé Pues le quito esto O quito solo una, ¿vale? Que a veces es una putada, solo quitar una Pero bueno, o como el Europa Universalis Pues en vez de una Pues te puedo quitar tres ¿Sabes? O hasta te podría llegar a conquistar entero Pero si te conquisto entero Que sepas que tengo expansión agresiva Del rollo de que me atacarán todos a mí Aquí lo único que consigues Es que tengas opiniones negativas, ¿vale? Y luego, pues Por lo que tengo escuchado Que yo no he llegado al 50 Pero que luego todo esto te salga más caro O produzcas menos ¿Vale? No sé O sea, con un poco de suerte Tú te podrías conquistar todo Luego, el tema del ejército El tema del ejército también lo encuentro una puta basura ¿Ves? ¿Qué obtienes? ¿75 de ejército cada mes? O sea, 75 personas al mes Si en una tangada, en una guerra Te gastas un montón De ejército Y luego que tengo ¿75 al mes? O sea, ¿hola? Que me dijeras 1.000 al mes O 500 al mes ¿Vale? ¿Quieres hacerlo más lento? Yo que sé 1.000 al mes Son 22 meses, ¿vale? 500 al mes Son 44 meses Para reponer tu ejército 75 al mes ¿Cuántos son? O sea Ponle 100 ¿Vale? Serían 220 meses 220 meses Para reponer todo mi ejército Serían 220 meses Y ya se acaba la partida Como aquel quien dice No sé ¿Vale? Tiene cositas que para mí aún faltaría pulir No sé, ¿eh? Que quizá hay gente que se ha desogrado A mí, pues No me motiva Es que He abierto para jugar Y he cerrado Digo Traigo otro juego Pero digo Es que tampoco quiero traer otro juego Sin explicaros bien bien por qué Imagínate del golpe Dejar el Imperator No, tío, no Me gusta explicar las cosas Ya sabéis cómo soy un poquito Y también me gustaría Que el que haya llegado por el Imperator Siga viendo otras cosas Estoy indeciso Mira, no sé si traer Más Crusader Kings 2 Pero ya tenemos una serie Yo acabaría esa y ya está Estoy por traer Europa Universalis 4 Aunque hemos hecho muchas series No es de lo que más me apetezca a mí Personalmente Tengo el Total War Warhammer 2 Comprado Que ni lo he estrenado O sea, ni lo he jugado Y podríamos intentar traerlo También os digo una cosa No soy muy bueno haciendo las batallas ¿Vale? Tengo el Frost El Frostpunk Este es uno de los que más me llama a mí Yo por mí Para mi gusto estaría Entre el Frostpunk Y el Total War ¿Vale? Yo tiraría un poquito más quizá Por el Frostpunk ¿Vale? Igualmente me gustaría Pues Si tenéis algún juego Parecido A esto ¿Vale? Otro que tengo pendiente El Hoy 4 ¿Vale? Pero bueno Si tenéis algún juego parecido A estos A lo que es más o menos De mi canal Me gustaría que en comentarios Me ayudárais O sea, necesito vuestra ayuda ¿Vale? Necesito vuestra ayuda Un poquito para eso Para que me ayudéis A decidir ¿Qué juego traigo? ¿Qué os gustaría ver? ¿Vale? Y más o menos A ver Yo ya tengo mis pajas mentales Me gustaría traer a mí Unas ciertas cosas Pero si yo Imagínate Quiero traer Frostpunk Pero 20 personas me dicen No, no traen El Total War Warhammer 2 Pues voy a traer El Total War Warhammer 2 Porque lo tengo comprado Para algo O sea, lo tengo comprado Para traerlo Que para mí priorizaría Un juego antes que otro No pasa nada Ya saldrá en otro momento O sea, no os preocupéis ¿Vale? Entonces eso Me gustaría Que me ayudarais Y si Y si Sabéis de juegos Muy parecidos Eso Que me podéis escribir En comentarios Yo les he hecho un ojo Y si me gustan ¿Vale? He subido muchos juegos Gracias a vosotros Así que de momento Eso Vamos a abandonar un poquito La serie de Imperator Vamos a dejar que salgan DLCs Vamos a dejar que vayan Actualizando Vamos a dejar Vamos a estar muy pendientes Muy pendientes Digamos Yo que sé Imagínate Que vemos que sale Un otro y dice Pues haremos un directo Y diremos Mira ¿Nos gusta el juego Como está? Sí Pues va Sacamos un poquito De contenido ¿No nos gusta? Pues nada Hemos hecho un directo Hemos enseñado lo nuevo Hemos visto como está ¿Vale? Hemos visto que han mejorado Y que no Y lo dejamos aparcado un poco Por ejemplo Yo en su época No he estado tanto Porque no tenía Quizá el ordenador ¿Vale? Pero Crusader Kings 2 Europa, Universalis 4 Todos estos Han ido mejorando con el tiempo Pues no es una cosa que estuviese así Ya sabéis que Paradox funciona así Entonces Le echaremos un ojo Pero de momento Lo dejamos Parado ¿Vale? Por lo que os digo Porque También Lo tenéis Muy parecido Crusader Kings 2 Que nos está quedando Una serie Muy 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 Guapa Y con un poco de suerte En el próximo capítulo Con un poco de suerte Que ojalá sea que sí Ya formamos el Imperio De Hispania ¿Vale? Y nos vamos a intentar luchar Contra el Sacro Imperio Que eso será Gordo 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 ¿Vale? Así que nada ¿Qué os puedo decir? Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Y si a alguien Le decepciona un poquito Lo siento Tío Y si estáis pensando De suscribiros A ver ¿Yo qué os voy a decir? Claro Os voy a decir que no Pero no lo hagáis Tío Porque os Os saldrá algún juego Os saldrá algún juego Que os gustará Este juego Luego seguiremos subiendo O sea No os preocupéis Que darle caña Le daremos ¿Vale? Pero no es el momento O por lo menos No es mi momento anímico No sé No me apetece O sea Es lo que os digo En las guerras Pues eso Te metes en guerra Luego si yo aquí Quiero pedir la paz ¿Vale? Yo qué sé Sugieres ¿Ves? Y directamente Se te lo conquistan todo Fijaros eh O sea Yo sugiero la paz Con un menos 3% ¿Vale? Y la paz que me sugieren Bueno es que ni eso O sea Ni eso Pero la paz que me sugieren Es que se lo queden todo O sea Parecita Vale A ver Vale Fijaros La negativa es la misma Todo el rato ¿Vale? Y la positiva Es la oferta de paz O sea Oye Si te lo estoy dando todo O sea Me estás ganando Un menos 3 Y te lo estoy dando todo Y me dices que no O sea No sé No sé Por ejemplo Podemos liberar naciones Espera a ver Tampoco Es que no No sé No sé Para mi punto de vista Le falta mucho por pulir O sea Yo qué sé Que te pudieran Ya no te digo que te quiten Una provincia entera Que te quiten 3 ciudades De una provincia ¿No están por ejemplo Las provincias Partidas? No mira Esto es una provincia Y no está partida Entre varios Vale Fijaros Que la misma provincia La tenemos 1 2 Y 3 ¿Vale? No está todo esto partido O es igual que Yo quiero esta provincia Creo que estoy luchando Por esta provincia ¿Por qué si controlo la provincia Ya tengo el objetivo ganado? No tío O sea Si estoy luchando contra 1 Imagínate 1 2 3 Y 4 Pusiéramos que fueran provincias ¿Vale? Porque al conquistar esto Ya puedo directamente quedármelo No O sea Lucha Y cuando más o menos Tengas un porcentaje guapo Pues te lo quedas No sé Para mi punto de vista Esto es una de las cosas Que más me hecha para atrás ¿Vale? No sé qué opináis vosotros Yo creo que ya se ha pegado Un poquito la chapa Así que nada Muchísimas gracias por entenderlo Muchísimas gracias Si me ayudáis O sea Os lo agradezco de todo corazón Lo que os digo en los comentarios Pues el hecho ese de De que me digáis Que os gustaría que hiciese ¿Vale? Y nada Mil gracias Hasta luego Chao, chao